...que es la responsabilidad del Estado en salud y además de eso la responsabilidad de la vida que también la violó el Estado porque no la cumplió, no la cumplió porque mantuvo escondida información vital para tratar a las personas que se enfermaran de esta pequeña enfermedad como es la dicteria que tenía más de 20 años que no aparecía en Venezuela. ¿De qué empieza la responsabilidad específicamente? La responsabilidad específicamente recae sobre la ministra que fue y es la responsable de la salud en Venezuela y sobre ello queremos que ocurra esta información porque ya basta de acciones que ocurren en el país y no hay ningún responsable. ¿La actual ministra? La actual ministra por supuesto porque la administración es continua y no se divide. ¿Llevan ustedes a la fiscalía que va a conseguir?